Y como le habíamos dicho después de la pausa, después de las noticias deportivas con Tony García, vamos a conversar con nuestro invitado del día. Se trata de Joel Martínez. Joel es un estudiante, abogado y estudiante, porque ya Joel es abogado. Sí, ¿no? Abogado y estudiante, que es al mismo tiempo el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Capítulo San Francisco. Con él vamos a conversar acerca del inicio del presente año universitario, lectivo, universitario, con relación a todo lo que eso implica, el inicio, cuándo será que iniciará, la modalidad de inicio. Hay posibilidades de que sea exitoso. ¿Qué opinan Joel y los estudiantes acerca de todos estos temas y pormenores? Joel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, amado José Rosa, quien fue mi profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al amigo Ciencia Política. Ah, no, ahora no hay posibilidad de que yo sea tu profesor de nuevo. O sea, tú terminaste Joel y seguiste ahí mismo. Sí, yo en Ciencia Política. Excelente. Bueno, está bien. Al amigo Franz y a Yaya, y al pueblo de San Francisco Macor y en especial a nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que sabemos que en su gran mayoría ve este programa porque es un programa de orientación y que siempre está actualizado con las informaciones más importantes que tienen que ver con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que son las informaciones de interés para ello en estos momentos. Bien, adelante. Vamos a ver qué tú nos dices con relación al inicio del año en la universidad, el semestre. Bueno, nosotros, si ustedes... Este es el 2022. 2022. Exacto. Nosotros, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos días, nosotros hemos estado denunciando una serie de dificultades que el estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha presentado debido al proceso de reincrisión de asignatura que inició el pasado 31 del mes de julio, del mes de agosto, y que concluyó el día 4 de septiembre. En este proceso de selección de asignatura que fue sumamente traumático para el estudiante debido a que las autoridades iniciaron por primera vez en nuestra universidad con las sesiones de 20 cupos. Y nosotros, al parecer también, por una presión de los profesores de nuestra universidad. Nosotros hemos dicho que si ciertamente la educación en cualquier parte del mundo amerita tener pocos estudiantes en una aula y que verdaderamente debe ser de esa manera, pero las condiciones que está la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la falta de profesores, esas condiciones no están dadas en estos momentos. Y que nosotros debiéramos trabajar con lo que tenemos y planificarnos hacia un futuro, como ha sido una exigencia del sector profesoral y del estudiantil, de que se creen más sesiones y que por ende se ingrese más profesores a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, esas medidas no fueron tomadas para este semestre. ¿Qué sucede? Y lo sabe el maestro amado que está aquí. La universidad, en los espacios presenciales, nosotros teníamos sesiones de 60 hasta de 80 estudiantes. Pero, vuelvo y repito, esa no es, esa no puede ser la realidad. O sea, es la realidad, pero no puede ser que siempre estemos en esa. La de este momento, tú te refieres. No debe ser la realidad de este momento. No, no, no. O sea, no, no. Lo que hemos dicho es que la realidad es que en los presenciales nosotros hemos tenido 80 estudiantes en una sesión. Pero no debiera ser. Pero en las condiciones que nos lo permiten de esa manera. Ahora, pasamos a una modalidad virtual, donde se supone que pudiéramos tener más estudiantes porque el estudiante no estará en un aula y podríamos trabajar, como plantean las autoridades, vía virtual. Entonces, en vez de mantener esas sesiones en esa cantidad, la hemos reducido a 20. ¿Y qué hicieron las autoridades? Que fueron aumentando poco a poco, de 10, de 5, y algunas están en 40, las que más tienen, pero son muy pocas. Y eso implicó que muchos estudiantes de nuestra universidad pudieran seleccionar una, dos asignaturas, hasta tres. El que seleccionó más de tres asignaturas, bueno, pues nosotros hemos dicho que es un dichoso. Porque en las condiciones que o seleccionó el primer día a las siete de la mañana, o es un dichoso. O su carrera, si no tiene esa gran dificultad. Porque nosotros no tenemos el problema en todas las áreas. Tenemos problemas en algunas facultades y con eso no queremos decir que la tienen, que en esas facultades están en toda su carrera. Entonces, nosotros le hemos planteado a las autoridades. Las autoridades, por la presión del movimiento estudiante y de los mismos estudiantes, lo que hicieron fue que dieron una prórroga tres días después de concluir el calendario del viernes 4, dieron una prórroga, pero una prórroga simulada, una prórroga fantasma, donde el estudiante entraba a seleccionar asignaturas y no encontraba nada. O sea, y de esa manera la universidad no se puede manejar. O sea, los estudiantes entraban a seleccionar y no podían seleccionar. Y muchos estudiantes, por lo menos de aquí de San Francisco, y que es la realidad, según las informaciones que nosotros tenemos, del país completo, solamente con la única materia que le quedaba, no la pudieron seleccionar. O sea, no la han podido seleccionar. Pero además, nuestros estudiantes, que muchas veces el sistema no le proyecta la asignatura que está programada según el penso, nuestros estudiantes solicitaban la proyección de la asignatura en registro aquí, la trabajaban, la solicitaban a Santo Domingo, porque todo hay que solicitarle a Santo Domingo, pero en Santo Domingo no a todos los estudiantes les dieron respuesta. O sea, les dan las respuestas ahora, en estos días, cuando ya el proceso prácticamente finalizó. Entonces, ¿qué nosotros hemos dicho? Las autoridades deben de buscar una solución. No es posible que todos los semestres tengamos el mismo problema cuando las autoridades conocen cuál es la situación. Dichosos fuimos, que salimos un poco, no salimos bien. Pero a pesar de las situaciones que no estábamos preparados a nadie, salimos más o menos camino en el semestre pasado con toda la denuncia, vida y por haber de nuestros estudiantes, profesores que publicaron a ausentes, profesores que nunca dieron clase y le publicaron a ausentes, profesores que los estudiantes le integraron todo su trabajo y están ausentes. O sea, con todo eso, yo entiendo que salimos más o menos bien, porque hay un número bien alto de profesores que hay que reconocer que cumplieron con su labor en medio de la pandemia, que dieron sus clases, pero hay otros que las autoridades no saben que nos dieron la clase. Joel, sabemos que no es lo mismo terminar un semestre que iniciarlo. Se terminó virtual, pero no es lo mismo iniciar un proceso completamente nuevo, incluso con estudiantes nuevos, de nuevo ingreso. Sabemos que hay una situación un tanto difícil. Agrega que inició presencial. Sí, inició presencial. Y que terminó virtual. La decisión, la decisión de la UAS de dar las clases totalmente virtual contó con el apoyo de las diferentes federaciones, como es el caso de la Federación de Estudiantes. Se reunieron con ustedes. Mira qué pasa. Ese es un tema de discusión. Nosotros hemos dicho que el Consejo Universitario no se ha reunido en los últimos días. O sea, todo lo que podemos escuchar hasta ahora son propuestas de... Con el perdón, yo recibí una información de que se iba a ver una... No, la prórroga se dio. No, pero un consejo directivo. Aquí sí, se ha estado reuniendo. Ah, ya, ya. Pero el Consejo Universitario, que es el organismo donde se define... Hay que aclarar que no se refiere a lo local, sino a lo nacional. No, porque cuando hablo del Consejo Universitario, estamos hablando del Consejo Nacional. Cuando... Si me refiero al Consejo Directivo, estamos hablando del Consejo Directivo que es aquí que le corresponde. Pero el Consejo Universitario no se ha reunido en los últimos días. Es más, en los últimos días, no. Yo creo que en los últimos meses. Porque, como... Primero, el calendario de inscripción que nos pusieron a nosotros para el día 31. Eso era una propuesta de la Vicerrectoría Docente. Una propuesta que debe ser conocida en el Consejo Universitario y sea aprobada por los miembros del Consejo. Sin embargo, selección el 31 de agosto. Y los demás procesos deben ser aprobados. Pero el inicio del semestre y la modalidad debe ser discutida en el Consejo Universitario, que tampoco se ha reunido. Por eso nosotros, los estudiantes, cuando nos preguntan que cómo va a iniciarse el semestre, nosotros les decimos que tenemos que esperar. Porque solamente hemos visto la rectora diciendo que 21 iniciamos, pero... Y que modalidad virtual. Pero la delegación estudiantil dentro de... O sea, con ustedes no se discutió eso. Es que no se ha discutido nada dentro del Consejo. No se le ha presentado a ustedes, por ejemplo, el plan de trabajo. No, no, no. Es que hay una comisión que se creó hace mucho, que yo creo que ya tampoco se está reuniendo para discutir todos los procesos. Incluso nosotros, como organizaciones estudiantiles, hicimos propuestas en un principio porque sí, se reunió. Hicimos propuestas, pero se reunió porque había una presión también de la delegación estudiantil. Entonces, pero ahora tampoco se ha reunido. Entonces, estamos a punto de iniciar un semestre cuando no hay una definición de una política verdadera de la universidad. Decirle al estudiante, esto es lo que tenemos. ¿Crees tú que la plataforma de la UAS soporta la conectividad de tantos estudiantes? Yo prefiero darle beneficio a la duda. Mira. A esa plataforma. Porque si la analizamos a la actualidad, si es la plataforma que nosotros vamos a utilizar, eso será un verdadero fracaso. Pero vamos a darle beneficio a la duda. Los informáticos de la universidad están trabajando en ella. Pero lo que sucedió en la fecha de reincrisión de asignatura, si eso continúa, entrando dos o tres estudiantes, que eran los que estaban programados, no imaginábamos en el momento que por esa plataforma nosotros vamos a usar para recibir la docencia, ¿cómo sería? Esa plataforma a las siete de la noche estaba dando un error de 520. Ahora vamos a preguntarle. Amado tiene un hijo de la universidad. ¿Cuántas materias seleccionó? ¿Quién? El hijo suyo. ¿Cuántas materias seleccionó? Tres. Tres. ¿Qué estudia? Derecho. Y es una de las carreras que nosotros tenemos menos problemas en la universidad. Y que usted le deja a los estudiantes de psicología, a los estudiantes de medicina. ¿Ustedes saben cómo seleccionaron a los estudiantes? Este se meten. Una materia en San Francisco, a las siete de la mañana. A las siete de la mañana, una en Santiago. A la una, una en Higüez. Lo bueno que no pueden, no tienen que viajar. Pero lo que sucede es que todavía no hay una garantía de que vamos a iniciar virtual, que vamos a concluir virtual. Y vamos a terminar virtual. Es verdad. Entonces, yo escuché un audio ayer de un profesor. Espérate. Aclárame una cosa. La universidad en algún momento ha dicho que si pasara la pandemia, el semestre cambiaría a presencial. Lo que pasa es que en principio, amado, en principio, maestro, estábamos hablando. Y una de las propuestas de FAPROBA es que fuera semipresencial. Sí. Por asunto de los laboratorios. No, porque eso es adultos. Pero también, también estamos hablando de alguna teoría. Sí. Pero yo he escuchado un audio de un profesor de Puerto Plata, que primero quiero confirmar, pero según lo que me dicen los estudiantes de... No menciona el nombre. No, no. Evitar no. Que dice que hay un manual que cuesta 250 pesos. Y que ese manual será entregado de manera presencial. O sea, ¿dónde van a tener que ir a buscar los estudiantes de Puerto Plata? O sea, estudiantes de aquí, me imagino que esos estudiantes de otro pueblo que la acogieron ahí, tendrán que ir a Puerto Plata a buscar ese manual. Cuando todo, si vamos a virtual, todo debe ser subido a través de la plataforma. Pero mira, yo quiero... Escúchame, Francis, dame un segundito. Mira, yo tengo la certeza, porque a mí me llegó, que hay un manual que lo enviaron en formato PDF para los docentes, para responderte a algunas preguntas que son, digamos, normales en el uso de la plataforma. Pero además, ayer me mandó un correo la profesora Rosalía Sosa, que es una... La vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas. De Ciencias Jurídicas, donde ella me mencionaba el nombre y el correo de una funcionaria, bueno, empleada, técnica de la universidad, que le va a dar seguimiento. Hay un grupo de técnicos, por lo menos en la Facultad de Ciencias Jurídicas, que le están dando seguimiento a los profesores. O sea, respondiéndole preguntas, es como si dijéramos el help desk. Lo que pasa, maestro. El mostrador de ayuda. Lo que pasa es que la universidad está preparando a los profesores para la virtualidad. Sí. Y ahora el estudiante, ¿quién lo está preparando? Sí. Entonces, el estudiante... Eso pudiera ser la fe. No, no, no. Eso pudiera ser la fe. Oye, me pone el apoyo de la universidad. Sí, sí, sí. Llevo protocolo eso. Pero la pregunta, la pregunta mía. Para poder entender... A los profesores no están preparados en la asociación de profesores. No, en la universidad. Entonces, la universidad debió un mecanismo también para orientar a nuestros estudiantes de cómo vamos a utilizar la plataforma virtual. Ok. Que solamente, por ejemplo, tenemos aquí que vi que en Santiago hicieron algo, vi que en La Vega hicieron algo. O sea, pero desde la sede, como tal, como una política, como lo están haciendo con los profesores, no hay una orientación hacia el estudiante de cómo vamos a utilizar la plataforma virtual. Ahora, desde tu conocimiento, porque veo que sean... Yo intenté hacer una pregunta, pero ya... Te la respondimos. Bueno, más o menos. Te la respondió. Pero hablando de la viabilidad para la virtualidad en la UAS, ¿con una población de cuánto? ¿De 200? Nacional. No, no, la nuestra. La nuestra, prácticamente 18 mil estudiantes. 17 mil. Casi estamos llegando a los 18 ya. Señores. ¿Por qué 17? Vamos. Es la universidad más grande después de la UAS. Es un distrito municipal o un municipio entero, pero claro. Dentro de la UAS. Así es. Como estudiante. Así es. Como una población, me refiero, comparativamente. El tema de la virtualidad y el estudiante, ¿cómo le llega al estudiante en términos de acceso al internet? Por ejemplo, ¿quiénes tienen internet y cuánto de esos 17 mil tendrán internet para poder cumplir con su carrera? Bueno, fíjate, desde el organismo que tiene que ver con la tecnología que hay donde usted ha expresado que no existe la condición en el país para la docencia virtual, en ningún aspecto ni universitario, ni a nivel educación pública secundaria. Y esa es una realidad. Incluso la señora rectora que estuvo aquí en San Francisco el pasado viernes, no más recuerdo, expresaba también esa preocupación por muchos estudiantes que no tienen conectividad, que cómo vamos a hacer con esos estudiantes. Y una propuesta del señor director de San Francisco, preocupado por la situación, que reunió a la federación, el encargado de extensión, el bienestar estudiantil, nos reunió para nosotros plantear y buscar una ayuda del sector privado para que en esos pueblos, que nosotros sabemos que es caso la conectividad de los estudiantes, o sea del ayuntamiento, o sea del sector privado, pudiera costear el internet de algunos estudiantes o poner el internet con mucha capacidad en algunos puntos de su municipio para que el estudiante pueda conectarse. Y eso fue una buena propuesta, pero no es una inquietud. Pero claro, porque fíjate una cosa, cada vez que me hablan y se ponen a dar detalles o a explicar o a dar ideas de la virtualidad, lo primero que yo pienso es, en nuestro sistema de internet, el que va a ser la carretera o el mecanismo para usted poder tener la virtualidad. Entonces, si yo tomo en cuenta que el país, República Dominicana, es uno de los países o de los cinco países mejor comunicados, aunque también tenemos una de las particularidades, porque aquí todo es único, es el que más caro le cuesta. Eso es así. Hay países que ya han liberalizado. Liberado. Una propuesta que yo hice hace mucho tiempo fue declarar a San Francisco Wi-Fi. Se declaró, se puso el servidor, el rupte ese poderoso en el ayuntamiento. ¿Tú sabes qué sucedió? Aparte que se los robaron, lo que supuestamente le daban mantenimiento. Pero previamente se conectaban, aparte de los estudiantes, iban y se conectaban las banquitas de apuestas de la zona. Es decir, que esto es un asunto de un tigeraje que hay que también controlarlo, porque nosotros no vamos a tener servicio particular, porque también los abogados vamos a tener la necesidad de estar virtualmente conectados. Es decir, son una serie de cosas que creo que no hay condiciones para establecer que no sea la de dual, semipresencial. Vamos a apostar a que las cosas puedan funcionar para la universidad, la universidad lo necesita. Mira, me enviaron, envié a la tablet, hay un maestro nuestro de la universidad que nos envía en formato PDF los dos instructivos, tanto el de estudiante como el de... Ahí está resuelto, ya no hay que apuesto plata. Tanto el de estudiante como el de docente. Y sé que incluso en una entrevista que le hicimos la semana pasada... Sí, te lo mando ahora. En una entrevista que le hicimos la semana pasada, Joela, al maestro Medina, director general del recinto, él decía que se habían hecho actividades docentes vía virtual para estudiantes, para el manejo de la plataforma. Aquí no, aquí no. Bueno, no... Lamento contradecir el maestro Medina, pero aquí no. Recuerdan eso, ¿verdad? Aquí no se hizo. Aquí no. Aquí mencionó que habían cursos también para estudiantes. No, aquí no. Aquí todavía no se ha hecho. Sí he escuchado que ha hecho esa propuesta, pero en la realidad no se ha convocado a los estudiantes, por ejemplo, vía Zon, a que participen para verla. Sí, la prueba. Sí, pero aquí no se ha hecho. Ah, en la vega sí. Sí. Miren, tenemos al profesor Pacheco en la línea que quiere dar una opinión al respecto. Vamos a pasarlo con el permiso, ¿verdad?, de Joel Martínez. Buenos días, Pacheco. Buen día. Buen día a todos ustedes. Hola, Pacheco. Sí, yo por primera vez estoy de acuerdo con Joel. Está buena, ¿eh? Sí, porque todos los que somos hijos de la UAS, debemos preocuparnos por la universidad. Claro, así es. Eso es así. E independientemente que uno converja o no es punto de vista partidario, uno tiene que reconocer de que en este sentido Joel tiene razón. El problema de fondo es que la universidad quiere resolver los problemas de los profesores y de ellos, de las autoridades, no así del estudiantado. Y es cierto lo que dice Joel. Los estudiantes pasan el Niágara a pie cada vez que viene el proceso de reinscripción. Entonces, la universidad tiene que ponerse acorde con la realidad mundial. Entonces, porque ahora prácticamente es mucho más difícil inscribir a un estudiante que cuando nosotros tenemos que hacer la fila, amado. ¿Tú te recuerdas? Claro, claro. Hay mucho más quejas ahora. Sí. Entonces, no tiene sentido. Yo recuerdo que ese era un día de fiesta porque uno iba y chichaba con los amigos. Exactamente. Entonces, el tiempo de la plataforma no te da las informaciones. El estudiante pasa mucho trabajo para reinscribirse. Entonces, la universidad, con el avance tecnológico que tiene el mundo, debe apropiarse de la política necesaria para tratar de resolver esa situación. A esta fecha nadie. Y en nombre del Sistema Educativo Nacional, ya del señor ministro, hoy yo veía al señor de Duca, que es un empresario, y por el tono de voz creo que no es dominicano. Y si es dominicano, estoy afinado demasiado. Sí. Entonces, es con relación a los directores de distrito y los directores regionales. Estoy de acuerdo contigo. Todo el mundo sabe. Es una opinión de grupo. Hubo un proceso, sí, que llamaba competitivo y se evaluaron mucha gente. Aunque los que sacaron las mejores notas, no los metieron. Aquí en Macorís, para la dirección regional, la cantidad de puntos mayores sacó el informe corto a latín. Ese fue el más grande. Ahora, ¿dónde estuvo el error al final? Que el señor ministro pidió una terna, lo complacieron, y él seleccionó a los del equipo de él, de los mejores capacitados. Aunque hay muchos, hay que decirlo, que están bien preparados, pero ni siquiera muchos dieron clases de esos que estaban. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es un retroceso. Porque está bien de que no hubo concurso. La ley habla de concurso y discrecionalidades después del artículo 109 y 110 de la ley de educación. Pero debe ponerse lo mejor. Esa es la mejor, la que suena. Bien, gracias, Pacheco. Gracias, Pacheco. Que van a nombrar. No quiero decir académica ni de habla. Gracias, Pacheco. Muchas gracias. Tus participaciones siempre interesantes. Joel, al final, para un mensaje final a los estudiantes, a la comunidad, adelante. Bueno, decirle a los estudiantes que no todo es malo. Lo que nosotros pasamos en estos días, ya estamos impuestos a eso. Pero, según la respuesta de las autoridades, el 21 posiblemente habrá una prórroga de inclusión de asignatura. El 21 de este mes. Este mes. Donde todos los estudiantes podrán ver su nueva fecha y poder incluir asignatura. Ahora, ¿qué nosotros le pedimos a las autoridades? De que esta prórroga de inclusión de asignatura sea real. Y que al estudiante se le permita seleccionar su asignatura y que tomen como prioridad aquellos estudiantes que le quedan una y dos asignaturas que no la han podido seleccionar. Entonces, ese es un proceso que vamos a esperar y esperamos de que todo salga bien en este semestre. Y que la plataforma funcione adecuadamente como lo han dicho las autoridades. Cada quien tiene que aportar estudiantes, autoridades, docentes para que esto salga bien. Porque estamos hablando de la universidad del pueblo. La única que regala una carrera y un futuro a cualquier dominicano que lo quiera. No, lo que quiero decir es que en lo que va de trayecto esta pandemia, no he escuchado que ha propuesto los secuestradores del sistema de internet, que son los que venden y revenden. Ellos se han propuesto. Aquí no ha habido una sola propuesta. Ellos hicieron una, Francis. ¿En favor? ¿Cuál? Una que te iban a dar seis meses, pero después de esos seis meses tenía un contrato y tenía que pagar esos seis meses. Entonces, si tú te vas a desconectar, te castigan por la desconexión porque son contratos leoninos. Ya lo saben. Contratos leoninos y aquí hay un indotel que debe ser la desregulación del sistema. Ese es el peor. Y es lo que es una sostenedora, igualito lo que pasa. Aquí todas las que son supuestamente de servicio para el ciudadano y consumidor son a trabanco que tienen para justificar lo injustificable. Tenía mucho que no he escuchado. Fíjate una cosa. Aquí pasa con energía, con Edenorte. ¿Cómo se llama? Sí, sí, Edenorte. Protecón. Eso es un atraco. Ya él ni se acuerda del nombre. Señores. Un atraco. Vámonos a la pausa porque si lo dejo, ahorita. En la última serie que yo trabajaría sería en Protecón si no, si es con esa misma regla. Ajá. Claro que no, porque si no es para... De mañana.